La materia de soluciones de atención y servicios de salud ha sumado esfuerzo con Clínica El Ávila para ofrecer su producto Cruz Azul y sin costo la cobertura de SIDA y asistencia en viajes nacionales e internacionales. Es una póliza que responde a los nuevos esquemas de salud que el país necesita en estos momentos y es una póliza que combina los elementos beneficiosos de la medicina prepagada con los... ...más importantes beneficios que tiene una póliza tradicional de hospitalización, cirugía y maternidad. Nueve... La materia de soluciones de atención y servicios de salud ha sumado esfuerzo con Clínica El Ávila para ofrecer su producto Cruz Azul y sin costo la cobertura de SIDA y asistencia en viajes nacionales e internacionales. Es una póliza que responde a los nuevos esquemas de salud que el país necesita en estos momentos y es una póliza que combina los elementos beneficiosos de la medicina prepagada con los... ...más importantes beneficios que tiene una póliza tradicional de hospitalización, cirugía y maternidad. ... ¡Den. ... ¡Gracias!